A mí me voy a comprarte un rizador de cabello. No, no, ese es tu regalo. No, 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 déjate que esto vale... ¿Qué sabe de moda ahora? Esto vale 3 euros en lo chino. Hola, bienvenidos un día más a la casa de los García, o algo ha pasado con Mery y su familia, no sé, todavía no hemos decidido el nombre. Que hoy es el cumpleaños de la Carmen, creo que cumple 53 años, así que vamos a felicitarla, ¿no? Que me he levantado un poco tarde y la Carmen ya había ido a comprar, así que ahora pues toca saludarla, que ha vuelto ella. Aquí he venido a llamar a mi hermana, que está hoy... Está hoy un poco ojituerta. A ver, dale la vuelta a la cámara a ver cómo se bebe. ¿Qué te ha pasado, Mery? A ver. Estás fatal de la vida, hija. Uy, ya no estoy tan mala, ya estaba mucho peor, ayer no lo podía ni abrir. Que no sé ni qué me ha pasado, que de repente estaba haciendo la tarta de mi madre, me fui al cuarto baño, me miré haciendo en el espejo y digo Uy, Mery, ¿te has pintado hoy un ojo más que otro? De repente me acerco y digo, ah, pues no. Y me volví cuasimodo. A lo largo del día no fui volviendo más cuasimodo. Hasta que por la noche, a las 2 de la noche, tuvimos que ir en urgencias. Y me pincharon en el culo un urbazón. Así es como estaba yo ayer. ¿Veis? Que al fin no podía abrir el ojo. Mira cómo lo tenía. Mira, mira, mira. Chiquilla. Y al fin llega y llegó urgencias. Y le dijo, que me he convertido en cuasimodo, señora. ¿Qué estás preparando ahí? Unas entradas para ir a ver el Circo del Sol. ¿Dónde? ¿En Sevilla? En Sevilla. Pues, vamos. Feliz cumpleaños. Tu hija Mary, que te quede con toda alarma. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos, Carmen! ¡Cumpleaños feliz! ¡Ay! ¡Habla con Oliver, estoy bien! ¡Carmen! ¡Ay, muchas gracias! Yo le he dado 53 a mañana. Sí, 53, porque te ves eso, ¿no? ¡Ay! ¡Ay, que bebé! ¿Cuántos años? Y aquí todos mis Willy Wars que de comentarios me han puesto. ¿Sí, no? ¡Ay, mis queridos Willy Wars! ¿Cuánto cumple? ¡Cincuenta y una más dos! Pero todavía está joven, ¿no? Mmm, eso sobre todo. Joven y esbelta. ¡Ay, ay, ay! Aquí Mary tiene una cosa para ti. ¡Oh, un regalito! ¡Oh, el último ya! ¡Este día! ¡Oh, que de regalos! ¡El último ya! ¡Ya está bien! Yo le invito al Foster de Hollywood y ya está, hija. ¡Ya está bien de regalito! Ya que... ¿Otro regalito, Mary? Ahora vamos a enseñar los otros. El partner de YouTube lo va a dejar en cumpleaños, en regalos, hija. ¡Ahora tiene que enseñar la tarta que te he hecho! ¿Qué será? ¿Qué será, chiquillas? ¿Esto qué es? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que me voy para Sevilla! ¡Olé, Yolán! ¡Vas a entrar a partir con el sol! ¡Ja, ja, ja! A ver, enseñar la tarta. Pero escúchame. Por muchos regalos, ¿qué me lo has hecho? Porque mi hija me ha regalado un raspado de pies. ¿Un raspado de pie? No, es el Dr. Scholl. Dr. Scholl. En la lima electrónica. Los pies con psoriasis. Los tíos hablan y los dos la ven y no se entienden, ¿no? Como yo tengo los pies con psoriasis, pues parece que están sucios, pero no. Entonces necesito rasparme todos los días. Y ella me ha regalado una eléctrica. Anda, que... ¡Qué arte! ¿Cómo es eso, va? Sí. Pero es acuático. Entonces cuando se esté duchando, se hace ya así y... ¡Aaaah! También te voy a pitar el zapato, ¿no? Aquí te estoy más pegado. ¡Ay! Las entradas de... ¡Ooooh! ¡Qué bien lo vamos a pasar en Sevilla! ¡A ver, pero enseña tu tarta! ¡Enseña tu tarta! ¡La cosa más preciosa me ha hecho mi niña! A ver, no se ve. No lo muevas. ¡Uy, uy! ¡Qué bonita, ¿no? Pero lo he puesto por la parte que está roto, mamá. ¡Maaah! Que eso no... No, por el otro lado, por aquí. Es que está el bizcocho tan jugoso que cuando lo puse encima de la tarta... ¡Qué bonita, ¿no? ¡Cómo está! ¡Uy! ¡Esa vaca es... ¿Cuándo? ¡Ahora! Después de comer, ¿eh? ¡Mi preferida! ¡Mi preferida! ¡Está! ¡Mmm! ¡Mmm! Yo creo que le dio una ración alérgica a alguna zanahoria o algo, ¿no? ¿A quién? ¡A Meri! Algo... Algo... Era muy grande la zanahoria que había ahí. Yo digo... Pero yo no sabía que la había cogido, la verdad. ¿Por qué la he hecho en casa de José? ¡De sorpresa me la he hecho! ¡Uy! ¿Eh? ¿Verdad, cariño mío? ¡Eh, mira! Esta... Esta es que nos gusta mucho, ¿eh? Mi tarta preferida. Dice que la va a grabar en tu canal. Una carroquejillo, ya se lo ha dicho, que la salió muy bonita. ¿Y la gomita que la encontré? Porque la iba a grabar yo, pero... La salió mejor, ¿no? La salió tan bonita. La salió tan bonita que la grabé ella. Es que yo soy profesional tartera. ¿Porto profesional? Tartera profesional. Ella es... Una... ¿Cómo se llama? ¿Tartera profesional? No, tú eres una discípula de Paco Torreblanca. Ah, ya. Y de Alma Obregón, ¿no? Y de Alma Obregón. Ella puede decir que ha estado con Paco Torreblanca y con Alma Obregón. Entonces... Yo también con Alma Obregón, pero ella es tartera. Yo soy tortilleras de calmaroles. Y de patata también. Yo soy experta en tortillas. Y Juanma, ¿qué te has regalado? Me lo dijo el otro día el muchacho del canal Cocina. Y ha dicho, está salido la muchacha. Está salido la tortilla súper bien. ¿Qué Juanma, qué te has regalado, mamá? Ah, Juanma, sorpresa. Ella eres muy afín. Yo he dicho que me... Me va a invitar al foster Hollywood. Al foster Hollywood igual que ella. Pero, ¿qué es con mi oferta de la UCA 2x1? Bueno, yo invito a la que sale gratis. ¡Claro! ¡Claro! ¡Qué bonita, ¿verdad? ¡Claro! Pero la UCA es para ti, no para mamá. No, él también. ¿Qué? Yo soy estudiante de enfermería también. Sí, ¿no? Toma, tu regalo de cumpleaños. ¿Mi regalo de cumpleaños? ¿Mi regalo de cumpleaños? ¿Qué es mi regalo? La mamá que te parió. Con la cara que tenía, yo tenía que ser. ¿Eso qué, mamá? Estoy expuesta, eh. Mira. ¡Ay! 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 ¡Ya lo ha partido! ¡Ay! ¡El huevo! ¡Que te daré un huevo! Si yo lo hice el otro día lavar de bien. A ver. ¿Cómo ve, mamá? ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Que te lo va a romper! Pero es que yo lo hice el otro día muy bien. Este es malo, este es de mala cabeza. ¿Cómo va a ser de malo? Que hay que cogerlo por arriba y por abajo. ¡Anda ya! ¡Que no, Mary! ¿Cómo se coge? ¡Tin! ¡Ay, ay, 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 ay! A mí me va a comprarte un rizador de cabello. Ese es tu regalo. No, no, no. Déjate que esto vale... ¿Qué está de moda ahora? Esto vale 3 euros en los chinos. ¿Qué dices? Esto vale 3 euros en los chinos. Mira, entonces lo que valoras tú es el precio. No, no. Yo quiero... Mira, mira, espérate. Es que estoy... Estoy nerviosa. Si, yo lo hice muy bien. A ver, póntelo en la nariz. Espérate. A ver, mamá, póntelo en la nariz. Uy, ¿qué me pasa hoy? Venga, nariz. Que yo soy experta. A ver, a ver, póntelo. Mira. Espérate. ¿Te ha gustado tu regalo? A mí me hace gracia esto. Sí, mamá, te ha gustado, te ha gustado. Sí, no, no. Tú lo viste a la oficina y te quiere un spinner. No, yo se lo vi a las niñas y yo estaba... Pero solamente lo cogí y ya está. Te quiere un spinner. Y te lo han cargado de oficina, mamá. Mira. Mira, mira. Anda, anda. Ya eres experta, ¿no? ¿Cómo se queda, eh? Ahí está. Anda. Maravillado. Aquí estamos ya con la Carmen. Cumpleañera con su tarta. Encendía. ¿Estás preparada, mamá? A ver, que se derriten las velas, vamos. Venga, una, dos y tres. ¿Por qué suena más cumpleaños? ¡Cumpleañosos! 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 ¡Te desea, Carmela! ¡Cumpleañosos! ¡Feliz! 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 ¡Bien! ¡Bien! La Carmen, la Carmen. La Carmen es maravillosa. ¿Quieres una zanahoria, hijo? A despacito... Dime, esto está lo tuyo, ¿no? Voy a cortar la tarta del cosito... Te va a tratar de copyright. A ver si la he cortado. Uy, uy, el corta... ¡Bebebebebebebebebebebebebebebebeb! ¡PERFECCIOOOOOOON! ¡LA PERFECCIÓN EN TARTA! ¡Oo! ¡Hay una nuez! ¡Ay, aquí hay una nuez! Voy a catarla... ¿Cómo vas a catarla así? ¡Si quiero que te va a caer! ¡Ay, por Dios! ¿Qué verdácula? MMMMM Dios mío, de mierda. Con zanahoria y huevos ecológicos Esto está huevos ecológicos Zanahoria ecológica Por Dios, que forma de comer una tarta, Ia No tenía paciencia Está vaciado con el hermano, hijo, ¿qué voy a hacer? Tú sabes lo que yo he sufrido con esta tarta Metí en el frigorífico Vamos, que te ha llevado a que la he visto hasta mañana Si estaba en casa de José Te ha llevado desde ayer Que se ha estado así, hija Que buena vez Te ha llevado desde que la hice ayer Hasta hoy por la mañana en casa de José Y a las 12 fui a recogerla Desde las 12 hasta las 7 Se ha llevado la cuñola ¡Qué cosa más buena, Dios mío! Esto es... ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es lo que le das, hija? ¡Ay, un 9,99 con 100 y más! ¿Cuánto le voy a dar? Yo siempre a mi hija le doy Si hubiera un 100, le doy un 100 Sí, un 1000 Lo más posible Si del 1 al 10, le doy el 10,10 ¡Está! Buenísima La subirá al canal Hola, ya hemos venido al Foster Hollywood Para la Carmen Mira, ahí está la Carmen Aquí estoy yo Y aquí estamos También está José, José Hola Me han obligado a conducir para venir para acá Yo no quería conducir Hombre, ya que tiene cosas nuevas Hay que amortizarlo No Mira, aquí vengo de lo de siempre Que me pido yo, ¿no? El costillar este... Starlight, ¿no? ¿Cómo se llama? Nacional Star, no Starlight Aquí... Hamburguesa Filadelfia ¿Y el hotel? Libeca ¿Y la Carmen? Libeca ¿Y el salido? Libeca Mira la altura, la largura que tiene Mira Mira, a Juan me lo le cabe aquí Mira, mira, mira Tiene dos fuerzas Hombre, es que no he merendado Solamente me ha dado tiempo de comer la tarta esta Mira, pide a mi ojo Mira, pide a mi ojo Si no lo sabeis, si no coméis proteínas no se quita el hambre Entonces necesito comer carne para quitarme el hambre Pide a mi ojo Qué bella, hija Ya está mucho mejor Qué bella Mery, por favor, qué puerca eres A ver, a Mar, ¿qué te voy a comer? ¿La tribeca? La tribeca ¿Como era una antepa o la mitad? No, la mitad ¿Y la otra mitad? La otra mitad, papá Sí Porque si no me cabe, hijo, me he comido dos trozos de tarta Dos trozos Y por mí me hubiera comido una tartantera, pero vamos Es que no me parece Muy bueno, hija, disfruta de tu comida Me voy a contener Y a la Carmen te ha comido toda la comida No ha dejado nada Mira, mira, todo No hemos dejado nada Te lo has comido tú todo Ya que no vea Y ahora dice Juanma, pídete un patrecito Que yo voy a coger Mira quién tiene la cusara ya preparada Mira el patre Brownie, muerte Es un brownie muerto por chocolate Chiquilla Mira, mira, mira Voy a hacer la cata Esto es lo único que queda de tarta Un trocito ¿Quién se la ha comido? Pues yo nomás que me he comido un trocito Con que yo creo que la Carmen la ha repartido por ahí ¿Sí? ¿Sí? Ajut Y os explico Hemos comprado una grabadora de audio Para que se escuche mejor los vídeos ¿No? Y aquí tiene un emisor de bluetooth Y aquí para que... Y Mary tiene puestos los auriculares con el emisor Entonces ella va a hablar Y como tiene un retardo de un microsegundo o algo Se va a escuchar un poco retardada Y es como el idiotizador que se utiliza en el hormiguero ¿No? Entonces Mary va a despedir el vídeo Ya otro día hacemos un vídeo entero con el idiotizador Pero vamos a comprobar A mí Mary si eres capaz de despedir el vídeo ¿Vale? Yo claramente voy a poder Y yo me despido ya, ¿vale? Gracias por verme La gafa, que parezco aquí Willy Wonka Willy Wonka Willy Wonka no lleva gafa, ¿no? Ah, y también tenemos que enseñar las gafas Que el próximo día vamos a recorrer las gafas Que hay una promoción muy buena en Chiclana Bueno, vamos a encender el Willy Wonka este Le damos aquí Y ahora Mary Sí, que lo despido Ya Mary va a intentar despedirlo, ¿vale? Hola, hola, hola Venga, a ver, ya A ver, momento, momento Mary Venga, despide el vídeo, hijas Pues nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo Que ha sido un poco con lío Entre el cumple de la Carmen y la receta Pero seguro que os gusta Y si es así, dale a me gusta Y dejadme abajo en los comentarios Que os ha parecido Un besito Y nos vemos en la siguiente receta Pero es que hablar es más difícil Cantar más fácil Adiós Adiós, hija Adiós Adiós